Hace tan solo unos días, Samsung ha desvelado en su evento Galaxy Unpact varios de sus nuevos dispositivos, entre los que estaban el Galaxy Watch 4, el nuevo reloj inteligente de la marca y los nuevos auriculares inalámbricos Galaxy Buds 2. Pero lo más interesante de este evento con mucha diferencia han sido las actualizaciones de los dos modelos de smartphone plegables de la marca, el Galaxy Z Fold 3 y el Galaxy Z Flip 3. En este vídeo vamos a hablar un poco sobre ellos, ver sus principales características y os voy a decir mi opinión sobre si son o no una buena opción de compra hoy en día. Como siempre os dejo los enlaces a ambos dispositivos en la descripción del vídeo por si les queréis echar un vistazo. Bienvenidos a Tecnotops, vamos allá. Estos dos smartphones tienen varias características en común, la más importante y la más obvia es que son plegables, tienen un eje sobre el cual se pueden doblar para hacerse más pequeños y así ocupar menos espacio y ser más portables. Aunque ambos se puedan doblar y por lo tanto formen parte de la misma familia de dispositivos, son bastante diferentes entre ellos, porque cada uno ha sido diseñado para darle un uso específico y cada uno cumple mejor con ciertas tareas. Vamos a ver las principales características de cada uno de estos teléfonos. El Galaxy Z Fold 3, que podríamos decir que es el hermano mayor entre los dos, está más orientado a ser utilizado como dispositivo para consumir contenido, porque al desplegarlo se convierte en una especie de tablet con una pantalla cuadrada que es el doble de grande de las que solemos ver en smartphones de hoy en día, y que aunque se doble por la mitad es de muy buena calidad, como suele pasar con las pantallas de Samsung. De esta forma el teléfono tiene dos pantallas, una exterior que se usa cuando está plegado y que es un panel dinámica AMOLED de 6,2 pulgadas y con tasa de refresco de 120 Hz y resolución Full HD+. Además esta pantalla tiene una cámara selfie de 10 megapíxeles. Por otra parte, la pantalla interior que se utiliza al desplegar el teléfono es también un panel dinámica AMOLED que Samsung llama Infinity Flex de 7,6 pulgadas y con tasa de refresco de 120 Hz y resolución 2K. En esta pantalla interior también hay una cámara selfie, pero es una cámara oculta detrás de la pantalla. Esta cámara es mucho más disimulada que si fuera simplemente un agujero negro y solo se puede apreciar porque la parte de la pantalla en la que se sitúa se ve más pixelada. Sin embargo, a pesar de tener la ventaja de ser más estético, esta cámara tiene la desventaja de que las imágenes que hace son de peor claridad, con una resolución de 4 megapíxeles. Por otra parte, el Galaxy Z Fold 3 tiene un procesador Snapdragon 888 5G, 12 GB de memoria RAM y opción para elegir entre 128 o 256 GB de almacenamiento. Sus tres cámaras traseras son de 12 megapíxeles cada una. El sensor principal es un gran angular y además tiene otro sensor ultra gran angular y un teleobjetivo. Por último, su batería es de 4400 mAh. Antes de ver el Z Flip 3, si te está pareciendo interesante este vídeo y te gustaría saber más sobre tecnología y estar informado de lo que pasa en el mundillo, te invito a suscribirte a mi canal para no perderte ninguno de los vídeos que voy haciendo. Además, así me echas una mano para crecer que no es nada fácil hoy en día en YouTube. Yo te lo agradezco un montón. Y ahora vamos a ver el Flip 3. El Galaxy Z Flip 3 es el hermano pequeño. Está inspirado en los antiguos Flip Phone, que los más viejos entre vosotros recordaréis, esos teléfonos que tenían una tapa y se cerraban. Cuando está desplegado, el Z Flip 3 es exactamente igual que cualquier teléfono de hoy en día, pero puede plegarse por la mitad para así ocupar menos espacio y ser más fácil de transportar. Además, cuando está plegado tiene una pequeña pantalla de 1,9 pulgadas a la que se le pueden añadir widgets para poder hacer cosas como mirar el tiempo, controlar la música, pagar con el teléfono o incluso hacer selfies sin abrirlo, con su cámara principal de 12 megapíxeles. Hablando de las cámaras, el Z Flip 3 tiene tres. Una cámara selfie en el interior del teléfono de 10 megapíxeles y dos cámaras en el exterior de 12 megapíxeles cada una, una de gran angular y otra de ultra gran angular. Su pantalla principal es de 6,7 pulgadas y es un panel dinámica AMOLED con resolución Full HD+, y 120 Hz de tasa de refresco. Lleva un procesador Snapdragon 888 y tiene 8 GB de memoria RAM y 128 o 256 de almacenamiento. Su batería es de 3.300 mAh. Algunas de las cosas interesantes que puede hacer este teléfono es servir como trípode si lo dejamos medio plegado o hacer fotos en ángulos difíciles gracias también a su función de doblarse. Pero su principal atractivo es pura y simplemente su portabilidad, ya que puede plegarse en dos y guardarse en cualquier bolsillo. Por otra parte, el Z Fold 3 también puede plegarse a la mitad y sujetarse sobre sí mismo, y además gracias al nuevo software específico para teléfonos plegables que Samsung ha desarrollado, el One UI 3, se puede hacer gran cantidad de cosas en multitarea. De hecho, hay ciertas apps que colaboran directamente con Samsung optimizando sus aplicaciones para utilizarlas con estos smartphones plegables. Además, el Z Fold 3 es compatible con el S Pen, otra prueba más de que Samsung apunta con este dispositivo a un híbrido entre tablet y smartphone. Ya hemos visto todas las diferencias entre el Fold 3 y el Flip 3, y ahora vamos a ver qué puntos tienen en común. Ambos están fabricados en aluminio y por fuera tienen Glorida Glass Victus, resistente a los arañazos. Por dentro están hechos de cristal ultra fino plegable recubierto de una película protectora. Estos dos dispositivos tienen altavoces estéreo con sonido Dolby Atmos y lector de huellas en el lateral, además de reconocimiento facial, conectividad 5G y NFC. Otra característica que no podemos olvidar es la resistencia al agua IPX8, que permite que se sumerjan hasta 3 metros y que resistan todo tipo de salpicaduras. Esto hace que sean los primeros smartphones plegables con resistencia al agua de la historia. Ya hemos visto todas las características más importantes de ambos teléfonos, y ahora os quiero dar mi opinión y deciros qué me parecen personalmente. Lo primero que quiero decir es que me alegro un montón de que una compañía como Samsung esté innovando y presentando dispositivos como estos dos, que cambian mucho todo lo que solemos ver en el mercado de smartphone. Además, está claro que aunque no sean dispositivos perfectos y haya muchas posibilidades de mejora, lo están haciendo cada vez mejor con cada generación que sacan, y en esta que es la tercera, en mi opinión se acercan ya bastante al éxito. Por otra parte, y por desgracia existe un apartado del que aún no nos podemos olvidar, y es el precio. El Galaxy Z Fold 3 tiene un precio de salida de 1.800€ y el Z Flip 3 de 1.060€. Como veis, el Z Fold 3 es muy caro, se va incluso por encima de los precios de los smartphones de gama más alta. Cuesta incluso más que el iPhone más caro, y por su precio básicamente te puedes comprar un iPad Pro y te salga dinero para comprarte un teléfono de gama media. Así que en vez de tener un teléfono tablet 2 en 1 como el Z Fold 3, que no está mal, podrías tener un iPad, que es con diferencia la mejor tablet del mercado, y un teléfono más que decente. Vamos, que yo personalmente no pagaría por un Z Fold 3. Por mucho que me parezca muy interesante el concepto y que me gusta la innovación, no creo que este teléfono en concreto me aportara un valor que justifique su precio. El Z Flip 3 ya es diferente, me gusta mucho su estética y me parecen muy útiles las funciones que ofrece, como la de servir de trípode o la pantalla exterior, desde la que puedes ver lo que graba la cámara principal, además de por supuesto que se puede plegar en dos. Vamos, que básicamente es un smartphone normal, con funciones añadidas y más portátil. Incluso el precio de 1.60€ no me parece tan caro, por un smartphone tan innovador como este. Sinceramente cuando lo estaban anunciando estaba pensando en comprármelo, hasta que vi algo que me echó para atrás y que fue su batería de tan solo 3.300 mAh, que no es que sea una catástrofe, pero para mí la batería es muy importante en un smartphone y necesito que llegue al día de duración sin problema. Y con solo 3.300 mAh y además que tiene 5G y 120 Hz de tasa de refresco, yo creo que le costará bastante llegar a durar un día. Supongo que como el teléfono se pliega en dos partes tan pequeñas, han tenido que meter la batería en una de ellas, por lo que han tenido que poner una batería más pequeña. Aún así, voy a estar muy atento a las próximas versiones de este smartphone que saque Samsung y si alguna me convence, yo creo que la compraré y no dudéis que haré un vídeo sobre ella. Así que si no lo queréis perder, ya sabéis, a suscribirse. Si os ha gustado el vídeo, os invito a darle like. Esto ha sido todo por mi parte, un saludo y nos vemos en el próximo.